que hubo le que hubo le verás andaba aquí dando la vuelta y me encontré con una persona que digo yo para que vea que la energía la juventud la buena vibra se presta siempre en cualquier persona andemos donde andemos y andemos como andemos le voy a presentar una persona que me encontré aquí que de casualidad va pasando que llegó con toda la actitud ha sido con toda la actitud pero mira cómo se llamó esta joven alias el millagui el millagui porque dice el millagui porque aquí una temática lista está cuando está y cuando a ver unas posiciones hasta cuando cuántos años tiene 63 años 63 años hay que van a levantar la del banda madre y listo mira lo pero el bandam se hace hasta abajo sí yo necesito trabajo un inhalar y un exhalar es preparación para la mente para que hagan un tendo destrozado es muy importante que le recomiendo a los jóvenes de hoy que le recomiendo a los jóvenes de hoy que hagan mucho deporte deporte lo mejor que pueda ver es algo para bueno con la salud es bueno para la salud y sobre las drogas y para la buena vibra que le recomienda para para ser felices como usted sinceramente eso sí no puedo asegurar tanto porque hace 14 años casi 13 años ya divorcié de mi esposa porque un desgraciado me la difamó mira pues pero ahorita andamos con tal actitud si o no actitud ánimo una bailadita una cumbia te la canto de tijuana donde ha salido con rumbo a la capital carmen miranda papá para papá para papá para papá para papá para papá así no más porque me acompaña mi amigo el señor miyagi así le dicen para que vean que para ser felices depende de uno porque nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad si quieres estar enojado anda enojado si quieres andar feliz anda feliz todo depende de ti si o no miami así es señor así no más porque depende de uno no los demás saludos bendiciones cuídense mucho ánimo si quieren ser felices ahí les va un consejo muy bien y es muy aceptable siempre lleven el mutuo respeto en la pareja es lo más importante que pueda ver si no detectan la palabra el mutuo respeto yo se los explico que es muy facilito nunca se oculte nada una pareja contra la otra primero que haga una contada gacha por fuera no permita nunca que alguien que su pareja se entere por otro lado primero porque ahí se pierde el mutuo respeto hay que decir directamente a ir así no más esto es muy importante el mutuo respeto en la pareja que Dios los bendiga